Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora o lugar que nos estén escuchando, esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, y como siempre me acompaña Román Urrutia, mi colega y amigo que lo ubican en Instagram como y sabes que me genera la duda de si todos los episodios tienen que empezar con que es un nuevo episodio. Es buena, es buena. Bueno, pero que sí es un nuevo episodio. Pero aquí imagínate que nos está escuchando si yo nos escucha grabado. Episodio 50, es un nuevo episodio, es un nuevo episodio, episodio 52. Ah, saquemos eso de ahí, listo. Hay que cambiar el intro otra vez. Está bien, ¿no? Pero si ya es parte como del cuento, es como el que le da flavor a la cuestión. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy tenemos un invitado interesantisísimo, straight from United States. Aquí tenemos a, tal vez yo creo que esto es un entrenador que es como bien de nicho, ¿no? Como que los que no conocen es porque conocen, están bien metidos con el mundo del adiestramiento canino o al menos en el mundo de los deportes caninos, ¿no? Y de verdad es que es un honorazo que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros. Y afortunadamente, que además que puede hablar dos idiomas, ¿no? Está en Estados Unidos, obviamente todo su mercado y su cosa está en inglés, pero habla español. Así que, bueno, ahí nos va a contar un poco de su historia, que es nuestro querido amigo William Garrido. Y hace entrada, como siempre, William. ¿Qué tal, William? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto conocerlos a los dos. Y es un placer y un honor estar en su programa. Muchas gracias. No, gracias a ti, William. Gracias a ti por todo el tiempo, de verdad que sí. Sí, totalmente. Así que, bueno, aquí Gustavo siempre empieza a como dirigir el inicio del programa. Bueno, porque al inicio, a ver, ¿qué sucede? Muchos educadores caninos no vienen del mundo de la educación canina. Román es diseñador, yo soy psicólogo, por ahí Gerardo era del mundo de la gastronomía, Melisa es psicóloga también. Y siempre nos interesa un poco conocer la historia, William, de dónde vienes, cuál es tu bagaje y cómo llegas al mundo del adiestramiento. Bueno, claro, claro. Bueno, este... Un poquito de una historia normal, no tiene tanta... No es una historia tan genial, es una historia bien normal. Yo estuve trabajando en la militar cuando estaba en la parte temprana de mis años... De mis 20s. Desde los 18, 19 años hasta los 25 años estuve en la guardacosta de los Estados Unidos. Y bueno, al final es un contrato militar. Y porque es un contrato militar, no es un trabajo de año a año, es un contrato de cuatro a seis años. Ah, fijo, o sea, como que la vez que firmas ya te toca. Sí, estás ahí por cuatro a seis años. Y bueno, el fin de mi contrato ya estaba llegando, tenía como 25 años más o menos, 25, 26. Y tuve que tomar una decisión. Me quedo por cuatro años más. Es una decisión bien... Es una decisión bien importante. Claro. En ese tiempo, en esa edad, 25 años más o menos, ya tenía dos hijos, estaba casado. Y bueno, y tuve que ponerme a pensar, ¿me quedo por unos cuatro o seis años más? Si me quedo por unos cuatro o seis años más, me puedo quedar toda la vida. Porque para jubilación aquí en Estados Unidos, en la militar, te puedes retirar o jubilar a los 20 años de servicio. Bueno, si hacía unos cuatro años más, ya tenía diez años. Ya diez años, 20 años no es mucho. O sea, fue una decisión bien importante que tuve que tomar. Claro, claro. Y bueno, en ese año estuve pensando, ¿me quedo o hago algo que me llama la atención? Y bueno, los perros, como que siempre me llamaron la atención. Tenía una mascota que de vez en cuando hacía un poco de entrenamiento. Tenía experiencia, tuve experiencias, tuve malas experiencias cuando era pequeño con perros. Pero era algo que me llamaba un poco la atención. Y esas malas experiencias eran como de adiestramiento, así como que te había mordido un perro en la calle. Sí, como un perro cajera. La puta madre. Bueno, y me puse a pensar y empecé a meditar acerca de esa decisión y decidí, voy a tomarme un chance y voy a entregarme a esta carrera. Bueno, lo hice y de ahí fui a una academia de entrenamiento para perros policías. Ok. ¿Cómo se llama? Se llama USK9. Ok. ¿Y está ubicada también en Texas? Está en, no, está en este, en Luciana. Está, Luciana es un estado al lado de Texas. Ok. Bueno, fui a esa escuela y básicamente ese fue el principio de mi carrera. Tuve un par de trabajos ahí. También por esas conexiones que hice fui a Afganistán. En Afganistán estuve por ahí por 18 meses trabajando con perros, con perros explosivos. Ok. Y después empecé a ir a otras academias para aprender más de los perros. Y básicamente esa es la historia de cómo llegué aquí. Guau, pero igual tuve un recorridazo, ¿no? Igual se ve que resumiste un montón de cosas, así que probablemente vayamos a hacer doble clic. Sí, 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 sí. Fue un movimiento bien rápido y muchas de esas oportunidades que tuve fueron como coincidentales, coincidencias. Y bueno, y como que tuve buena suerte, buenas conexiones y también tuve el deseo de mejorar mis técnicas porque algo que ustedes seguramente saben, la industria canina en, pero en el área de policías, en el área de perros militares, es un área bien fuerte. O sea que es un área un poco más bruta y eso es algo que no me gustaba porque naturalmente yo quería hacer algo de una manera más lógica que brutal. Y por eso es que me salí de esa área de la industria y empecé a buscar más, empecé a aprender más, empecé a ir a otras academias, empecé a buscar, a leer y a aprender. Y así fue como que mis técnicas empezaron a mejorar. Uy, qué interesante. Y dentro de ese recorrido, ¿a qué otras academias fuiste como asistiendo en ese proceso evolutivo? Sí, bueno, la primera escuela al principio que fui fue USK9. USK9 fue un buen, buena academia. Estuve ahí por seis meses. Ah, igual. Sí, fue una muy buena oportunidad. Buena, buena oportunidad. Aprendí bastante en esa academia. Después empecé a trabajar, como le dije, fui a Afganistán y en Afganistán empecé a buscar otros, empecé a investigar más. Me puse a pensar, ok, tiene que haber otra manera de cómo hacer lo que hay personas que están haciendo con los perros. Tiene que haber otra manera más lógica, más intelectual, una manera más intelectual de hacer lo que están haciendo. Y empecé a aprender de Ivan Balabanov. Estoy seguro que ustedes saben quién es Ivan Balabanov. Leí su libro. Uno de sus libros, creo que tiene dos, pero leí uno de sus libros. Vi uno de sus primeros videos que hizo, que se llama Training Without Conflict. Claro. Y bueno, y eso empezó a abrirme los ojos. Después encontré a otra persona. Y esto estaba en Afganistán, porque estaba en mi tiempo libre. O sea, estaba haciendo todo eso desde Afganistán. Sí, estaba aprendiendo, aprendiendo. Porque en Afganistán trabajamos siete días a la semana. Era bastante, bastante trabajo. Y algunas horas que tenía, estaba el internet. Y el internet en Afganistán es súper lenta. Me imagino, claro. Y empecé a buscar cosas. Y después también encontré a otra persona que se llama Barbalone. Ustedes ya han escuchado. Claro que sí. Barbalone también. Y empecé a ver todos los videos en los que estaba Barbalone, Ivan Balabanov. Y ahí eso me empezó a abrir los ojos un poco más. Después de ahí, fui a una academia que se llama Starmark Academy. Starmark Academy es una academia aquí en Texas. Es una academia bien, bien grande. Tiene una historia bien grande también. La academia ya ha estado presente por más o menos más de 20 años, creo. Sí, sí, la conocemos. Y esa fue la otra academia que también aprendí bastante. Estuve ahí por tres meses. Y después de otros, también tuve unos seminarios de vez en cuando que fui. Pero los principales fueron US Canine y Starmark Academy. Igual son dos academias gigantes. Y además por mucho tiempo. Y sabemos que programas como los de Starmark son programas bien rigurosos, ¿no? Sí, sí, eso sí. Nosotros hemos tenido acá a Vanessa Vélez, que también es egresada de Starmark. Y claro, las historias de ella eran como bien rigurosas. Es decir, eran como bien estructuradas los programas de Starmark. Oye, qué interesante. Y además todo este tiempo en Afganistán haciendo detección de explosivos con perros. Sí, sí. Era la labor. ¡Wow! Y que además me imagino, también supongo que debe haber sido súper riguroso ese proceso, ¿no? Estar... Porque el nivel que seguramente requieren esos perros... ¡Oh, exacto! Cuéntanos cómo es ese proceso. Porque igual no hemos tenido ningún quimitado que haya hecho detección de explosivos. Así que está bien interesante esa parte. Sí, es interesante definitivamente. Y esto fue una de esas casualidades afortunadas que pasaron en mi carrera, ¿ok? Porque lo que pasó después de USK9, obtuve un trabajo en una compañía en Texas. En una compañía que entrenaba perros policías. Bueno, estuve ahí por un año, más o menos. Y después de un año, pasaron unas cosas que en el momento pensé que es afortunada que haya pasado esto. Pero eso fue una... No sé cómo se llama en español, pero... Como que un accidente feliz. Serendipity. Claro, claro. Acá le decimos este... Happy accident. Es decir, que a la vez ves y dices, qué mala suerte que pasó esto. Pero después te das cuenta, no, eso fue una buena suerte. Claro. Bueno, pasaron unas cosas que no pude estar en ese trabajo por más de un año. Pero por las conexiones que había hecho, conseguí este trabajo en Afganistán. Y lo que me ayudó fue mi trabajo en la militar. Claro. Porque estando en la militar, acá le llamamos security clearance. Que quiere decir, si estás en la militar, trabajas para el gobierno, tienes un nivel de acceso a información que la mayoría de la gente no puede tener. Porque trabajas en la militar, obviamente tienes acceso a cierta información secreta, la cual mucha gente no tiene. Claro. Y bueno, eso me ayudó para conseguir este trabajo. Y originalmente iba a ser este manejador de perros. Creo que le dicen guía de perros también. Claro, claro. Bueno, y esto es cómo funciona el proceso. Vas a Afganistán. Te entrenan primero aquí en Texas. Ok. Hay una escuela aquí en Texas donde te entrenan. Te contratan, la compañía te entrena. Si pasas el entrenamiento aquí en Texas, después te mandan a Afganistán. Si no pasas el entrenamiento en Texas, te despiden. Te botan de trabajo. Porque no te van a mandar a Afganistán si no puedes pasar el entrenamiento en Texas. Claro. Sin duda. Claro. Lógicamente. Claro. Pasas el entrenamiento en Texas. Ok. Muy bien. Ahora, tu próximo viaje, te vas a Afganistán. Bueno, llegamos a Afganistán. Y esto era una compañía privada. No era parte del gobierno, pero era una compañía que tenía un contrato con el gobierno. Claro. Llegamos a Afganistán en una área que se llama Kandahar. Ok. Es una región bien, bien popular en Afganistán. Sí. Y mucha gente acá sabe que es Kandahar. Bueno, llegamos a Kandahar. Y, bueno, y después en ese tiempo, en ese tiempo, 2011, 2010, más o menos, las cosas estaban un poco peligrosas por ciertas partes de Afganistán. Y, bueno, de ahí nos mandan a otra región. De Kandahar nos mandan a otra región. Ok. Y la compañía, lo que hace la compañía, la compañía compra perros de Europa. Ok. La compañía compra perros de Europa. De Europa se van a Texas para entrenamiento. Cuando los perros también pasan el entrenamiento de Texas, después se van a Afganistán. Igual que los guías. Oh, mierda. Y entonces, esos perros no tienen entrenamiento previo, sino es que solo como los bloodlines, ¿no? Es simplemente por genética. Tienen que ser buenos perros. Tienen que ser buenos perros que los prueban. Y después, cuando los perros tienen esos deseos de buscar, deseos de seguir. Bueno, dice que este perro está calificado, hay que entrenarlo. Si el perro pasa el entrenamiento, muy bien, te vas a Afganistán. Hay varios checkpoints ahí. Igual que nosotros. Cuando llegamos a Afganistán, en Afganistán, la compañía nos hace otra prueba. Y después la compañía dice, ok, si pasas la prueba, todo va bien, pasa a tu región. Ok, las otras regiones de Afganistán, que no son Andar. Bueno, cuando llegamos a nuestra región, la militar, ok, no la compañía, la militar nos dice, ok, pasaron la prueba de la compañía, ahora tienen que pasar nuestra prueba. No es la puta. Claro, porque tienes que trabajar de la mano con... Bueno, claro, yo entiendo. Es que tiene sentido igual, ¿no? O sea, al final vas a estar expuesto a explosivos real, además en un escenario, hijo de puta, un súper tenso. Claro, o sea, yo entiendo, yo entiendo la lógica de la cuestión. Pero, mierda, son demasiados checkpoints. Y es serio, es un trabajo serio. He tenido compañeros que han sido disparados. He tenido compañeros disparados con balas, en verdad, que han estado ahí en lo serio, en lo serio. He tenido compañeros que han perdido sus piernas. Es algo bien, bien serio. Y también lo que es un poco interesante también, porque yo tuve una experiencia militar, o sea, yo entiendo el riesgo y todo eso. Pero había personas que cuando... Porque la compañía te paga bastante dinero. Eso sí es. Porque no es la militar, es una compañía privada que tiene contrato con la militar. Te pagan más. Y bueno, había personas que, bueno, lo hicieron por el dinero, ¿ok? Pero cuando llegaban a Afganistán, había personas que lloraban y decían, quiero irme a mi casa. Hombres maduros, grandes, que decían, quiero ir a mi mamá, quiero regresar con mi mamá. Y varios adultos, hombres adultos, lloraban y querían regresarse porque era serio. Tengo unas historias... Ya no podían, obviamente, ¿no? Una vez que, por más que quisieran, ya no podían regresar. La idea es un poco clamorosa. Piensas, oh, voy a entrenar, voy a guiar perros en Afganistán. Pero cuando llegas y te das cuenta que hay gente que activamente te están tratando de matar, es completamente diferente. Completamente diferente. Porque estás ahí, estamos ahí y lo que los locales, ok, lo que los... Nativos. Los nativos, exacto, gracias. Lo que hacían en la noche, siempre hacían en la noche, ¿ok? Disparaban bombas, pero lo disparaban al cielo para que caiga en cualquier... Que le caiga, que le caiga. Con tal que mate lo más... El más número de personas, ese era su objetivo. Y era bien estresante estar ahí durmiendo, que era bien estresante. Claro, sin saber si te va a caer una mierda esa, ¿no? Y a veces, mira, no te estoy exagerando, ok, a veces llegaban... Yo me acuerdo una vez, pasó algo similar, ok, porque eso pasaba siempre. Una vez estaba en este... Porque allá teníamos tiendas, no edificios, no este... No este... Quiero decir casas, pero seguro es otro nombre. No, pero sí entendemos, como barracas. Tiendas, sí, claro. Claro, claro, pues estaba en uno de esos y literalmente, ok, no estoy exagerando, estuve ahí y un momento escuchamos una explosión grande y como que estaba desde... Esta fue la distancia. Nada, como un metro, una cosa. Como, sí, ok. Wow. Donde, no la bomba exactamente, pero acá le decimos shrapnel, no sé cómo se llama shrapnel. La metralla. Sí. Claro, como que cae y explota. Como estaba, como está el radio, ¿no? Los pedazos caen, claro. La metralla dentro de la bomba, sí. Sí, y fue... Tuve experiencias así. Bueno, es algo bien, bien estresante. O sea, te pagan bastante dinero. Pero el riesgo es altísimo. Pero es bien riesgo. Y como contratistas, como civiles, no teníamos armas. Los militares tenían armas. Nosotros no teníamos armas. Desarmados. Ah, detallazo, ¿no? Tengo tantas historias. Podemos hablar por días de todas las cosas que pasé. He ingresado 18 meses. Oye, y estas personas que tú dices, me quiero regresar con mi mamá, etcétera, no tenían formación militar previa, entiendo, ¿no? Es decir, son personas que querían ser como manejadores, como guías de perro. Y simplemente ya me gusta esta cosa de la detección. Y déjame ir a ver como qué tal la experiencia en Afganistán. Y después se dan cuenta que están en un ambiente completamente de guerra, ¿no? Sí, exactamente. Es un lugar de guerra, exacto. ¡Guau! Y, es decir, en ese proceso, que me imagino que también tenían que tener como de eso. Lo que tuviste, todos estos checkpoints de entrenamiento. Me imagino que les tocaba como hacer uso de trajes antiexplosivos, como todo este tipo de cosas también, o esto no era nada. No, nada. No, el trabajo era, vas a trabajar con perros, el entrenamiento era con perros. Nada más. ¡Guau! Pura detección. Detección, nada más. Nada más detección, sí. ¡Guau! ¡Qué interesante! Y ahí, ¿cómo es el proceso de formación de un perro de detección de explosivos? ¿Hay alguna diferencia con otros tipos de detección o es la misma base? No, sí, claro, hay diferencias. Por ejemplo, hay perros de detección de narcóticos y hay perros de detección de explosivos. Mucha gente piensa que es casi lo mismo. Bueno, hay muchos detalles que son idénticos a cuál perro, el explosivo y el narcótico. Pero el perro de detección narcótica puede ser un poco más, este, puede ser un poco más, este, aventuroso, puede ser un poco más, este, tosco. Se puede arriesgar un poquito más. Claro, porque nada más se está buscando narcóticos. Claro. El perro de explosivos tiene que ser un poquito más, este, más metodógico. ¿Es una palabra eso? Sí, metódico. Más metódico, más mesurado, sí. Tiene que ser más metódico. Claro, tiene que ser un poquito más, este, más sensible. No puede ser un perro que sube a la pared, se sube a las mesas. El perro narcótico, o sea, el perro narcótico puede subirse por todas partes. El perro, el perro de detección explosiva tiene que ser un poquito más metódico. Y también manejar esos perros es diferente. Por ejemplo, si tú manejas un perro de narcóticos, tú puedes ir, puedes, puedes tomar un poquito más de libertad guiando al perro. Pero si eres un manejador de perros de detección explosiva, tú tienes que estar buscando cosas también, no solamente el perro. Tú estás mirando a la puerta, estás mirando a todas las ventanas, estás mirando al techo, estás mirando a cualquier cosa que puede ser una trampa. Porque los perros explosivos y las personas que te están tratando de hacerte daño son tan ingenuas y tan creativas. Es increíble las cosas que hacen. Eso sí fue un entrenamiento que sí hicimos. Es cómo identificar explosivos que no parecen explosivos. Claro, como improvisados. Improvisados, exactamente. Estas son como las booby traps que hacen. Exacto. Y son tan ingenuas, son tan creativos. Es increíble lo que veíamos. Por ejemplo, esta es una botella de vidrio. Pero, por ejemplo, en Afganistán, cerca de las bases, hay a veces botellas de plástico. Que nada más son basura. Pero lo que a veces había, es un ejemplo nada más. Una botella de plástico. Y bueno, y mucha gente, soldados, cualquier cosa, cuando ven botellas, mucha gente, es como una inclinación humana patear la botella. Bueno, estas botellas están con un alambre. Están debajo de la tierra, ¿cómo se llama? Enterrados. Ajá. Y paga un explosivo. Y si nada más lo tocas, lo mueves, lo pateas, ahí. ¡Guau! Pero ahí, obviamente, eso es al que le caiga. Porque, obviamente, por ahí puede pasar cualquier inocente también dentro de todo. Sí, 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 claro. Pueden pasar a los inocentes. Les pasa también, porque en Afganistán hay bastantes, este, ovejeros, se llaman. Sí, con pastores. Hay bastantes pastores en Afganistán, ¿ok? Claro. Es algo que tú ves bastante. Porque en Afganistán, las áreas donde estábamos, eran... Ahí, me parece que se colgó un poquitico, ¿no? No está, pero bueno, vamos a darle un... Sí, vamos a darle unos minutos. ¡Guau! Pero qué interesante. Un par de segunda a que regrese. Me parece que por ahí viene... Listo. Ajá, estamos de vuelta. Ahí estábamos, William. Perdimos por un segundo, pero seguimos escuchando. Decías que había muchos pastores, ¿no? Por ahí rondando. Oh, está sin... Está sin... No sé, yo le... Ahora no los escucho, ustedes. No, a ver, es que sí, es que William perdió el audio. Un segundito con ese tipo de internet. Pero quedó así... Es que no es lo mismo, Román, cuando uno se imagina los escenarios bélicos a lo que es realmente. Los niveles de estrés, los niveles de riesgo son inconmensurables. Es que está muy, muy Fokker. Como también, tú sabes, no eres un militar técnicamente preparado. Como que no estás entrenado para eso y que tengas que lidiar con esos escenarios de estrés. Y además, como viendo lo que está diciendo William, ¿no? Viendo para la ventana, viendo para la puerta, viendo a ver de dónde consigues una vaina improvisada de bomba, de no sé qué. O sea, a mí me parece que igual es como rudo para una persona que no, tal vez no tiene formación militar, que no está como preparada. Porque además, estos bros por lo menos pasan, los soldados pasan por un proceso de formación, no solo del aspecto netamente militar, sino también como prepararte mentalmente para ese escenario, ¿no? Como fortalecerte mentalmente. Y yo creo que igual es como súper rugo, que tienes que estar manejando el perro, tienes que ver que el perro sea preciso, que está pescando las bombas, los booby traps que están por ahí, fantasmas. No, mierda, es como, yo siento que son demasiadas variables para estar manejando, si ya de por sí como poner a un perro a detectar es difícil, y como que requiere mucho trabajo, pues agregarle como estas variables es como una salvajada, bueno. No sé, como, es bien, a ver si, Willen, ¿nos escuchas? No sé si... Me parece que... ¿nos estás escuchando, Willen? Me parece que no nos está oyendo. Sí, parece que no. Vamos a ver si podemos dar una vuelta por aquí. Igual, de repente, después podemos editar esto. No, la experiencia real de... Resolviendo el tiempo real. Compartan, oyentes, compartan con nosotros el estrés de... De estar aquí. Pero bueno... No, 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 no... No nos escucha. ¿Será que... No, no, no... ¿Se salía y entra? Sí, vamos a pedirle que por favor se salga y vuelva a entrar al estudio. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí, tenemos. Muy bien, bienvenido de regreso a William. Y esto no lo vamos a editar, oyentes. Ustedes nos acompañan en las buenas y en las malas. Bueno, perdón, perdón por la conexión. Probablemente fue de mi pueblo, porque estamos teniendo un poquito de viento. Y a veces el viento... Es un pueblo, en realidad es un pueblo... Es tan pequeño. A veces vemos... No a veces, muchas veces vemos a nuestros vecinos con sus caballos caminando por la calle. Ah, ese punto. Wow, súper, súper... Bien tejano. Lejano, claro. Lejano este. ¿Y podemos conocer el nombre del pueblo en el que estás? Sí, se llama Lomira. Es Lometa. Ah, mierda. Sí, lo voy a escribir. Lometa, Texas. Aquí lo tengo ubicado. Sí, Lomira. Es un pueblo bien, bien pequeño. Pero ahí se nota que es súper, súper pueblo, ¿no? Bien autóctona la cosa. Sí, eso sí. Bueno, para quienes estén interesados, para el 2021 habían 766 habitantes. Nada, mierdas, nada, wow. Bueno, ya nos vas a echar el cuento después y al final de cómo llegaste ahí. Pero antes de eso, que estabas comentando que había muchos pastores alrededor de Afganistán, ¿no? Sí, y las ovejas a veces pisaban los explosivos. Y de vez en cuando escuchábamos y veíamos el polvo que tiraba. Uff, qué difícil, es demasiado estrés. Ahí es lo que está en la conversación con Gustavo, que es demasiado estrés. Es decir, todo el proceso mental por el que un entrenador pasa, solo para hacer su propio trabajo, que es poner al perro a detectar, ¿no? Que ya de por sí tienes que estar midiendo y trabajando con una serie de variables que tienen que ver con tu manejo, con entender el perro y para lo que fue entrenado. Y todo este proceso por el que cualquier persona que sea entrenador de cualquier área comprende. Y además de eso, tener que estar pendiente, estar viendo las ventanas, estar viendo las paredes, estar viendo el techo, que si hay una botella de plástico que no aparece, pero no sabe si es o no es mierda. Es demasiado estrés, obviamente. Es bastante estrés. Y aún así, nada más estando en la base, ¿ok? Estando en la base y saliendo de la base es peligro. Y lo que es interesante también de ser civil, ¿ok? Porque cuando eres militar, claro, los militares allá en Afganistán y en la base están arriesgando mucho más, ¿ok? Porque ellos están saliendo afuera, están enfrentándose a riesgos, son más altos que nosotros enfrentábamos. Pero los militares, los soldados siempre tenían armas. Tenían su chaleco ante balas, tenían todo lo provisional, tenían y tenían equipos. Nosotros no teníamos nada de eso. ¿Ni siquiera chaleco, William? No, no, no. Bueno, alrededor de la base, no. No, si los guías salían con las fuerzas especiales a hacer misiones, ahí sí. Chaleco ante balas, pero no arma, nada más el perro. O sea, chaleco ante balas y el perro y listo. El perro y nada más, exacto. ¿Y el perro también tiene equipo? Es decir, ¿tiene, no sé, lente, protección o nada? No, no equipo, no. Pero los guías y los perros siempre al frente. Siempre al frente para buscar los explosivos. Claro. Y esta riqueza nos ha pasado por alto, William, pero ¿con qué tipo de perro trabajaban? Teníamos, este, la mayoría de los perros teníamos eran malanoas. Ah, ok. Teníamos también unos pastores alemanes y teníamos también pastores holandeses. Ah, ya, el como... El top three, ¿no? De los perros de trabajo. Sí. Mierda, qué duro, man. Sí, sí, sí. ¿Y en total cuánto tiempo fue eso? ¿Cuánto tiempo estuviste como bajo esa experiencia de estar como guía exclusivo? Estuve ahí por 18 meses. Y también algo que quiero aclarar, esto fue una de las cosas que también tuve bastante suerte. Sí, por ejemplo, si yo no creo, voy a salirme un poquito de este tema para tocar algo. Dale, dale. Yo no necesariamente creo en Dios, no creo en la forma tradicional de Dios, pero yo sí creo en una orden universal que me cuida, ok. Ok. Sí creo, soy bien espiritual, una persona bien, bien espiritual. Ok. Y las cosas que he pasado hasta ahora, siempre me doy cuenta de que hay algo que me rodea de buenas coincidencias. Y obviamente es una de las razones por la que tengo una, tengo, ¿cómo se llama en español? Dile en inglés, yo te digo. Un belief. Una creencia. Una creencia, claro. Tengo una creencia bien espiritual. Porque eso es lo que, te voy a decir lo que pasó. Cuando llegué a Afganistán, primero llegué como guía. Ok. Ok. Pero esto es lo que pasó, porque la compañía contrataba personas de, no solamente de Estados Unidos, pero contrataba también personas de otros países. Teníamos guías de, teníamos guías de Chile, teníamos guías de Bosnia, de Serbia, teníamos guías de Zimbabue. Teníamos guías de Sudáfrica, teníamos guías de República Dominicana. Buenos guías, buenos entrenadores, buenos guías. Y la minoría de los guías, la minoría de los guías eran americanos. La mayoría de los guías eran de otros países. Ah, wow. Y la razón es porque el pago depende del cambio de monedas del país, exacto. Por eso la compañía, la minoría de la gente que trabajaba para la compañía eran americanos. La mayoría era de otros países, exacto. Y aún así, la minoría de los americanos tenían acceso secreto. Ok. Y yo era una de esas minorías. Ok. No solamente era la minoría de americanos, pero dentro de la minoría de americanos, era la minoría pequeña que tenía acceso secreto por mi experiencia militar. Claro. Esta es otra coincidencia. Y lo que pasó, la compañía dijo, ok, me decía William, tú eres una de las personas, una de las pocas personas en esta compañía, de los manejadores que tienen acceso secreto. No solamente tienes acceso secreto, pero también tienes este entrenamiento de, ha sido una escuela de entrenamiento. Y la mayoría de estas personas, la mayoría de los guías, nada más tienen experiencias de guías. Claro. Y me dijeron, bueno, tú eres una de las minorías, minorías que tienen este entrenamiento de entrenador y encima tienes acceso secreto. O sea, era una persona bien, bien singular en la compañía. Claro, como un perfil específico, ¿no? Exacto, exacto. Y por eso la compañía dijo, ok, tu talento es mucho mejor, mucho mejor usado como entrenador que como guía. Ah, y te pusieron a entrenar. Y me, 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 exacto, me hicieron entrenador. O sea, sí también salía de la base, sí también, este, hacía cosas que eran peligrosas, pero lo, voy a ser honesto y voy a darle crédito a los guías. Ok, los guías definitivamente fueron los que, los que arriesgaron más piel que yo, que yo arriesgué. Ah, pero eso, esa fue mi trayectoria. Fui contratado como guía. Y terminaste siendo entrenador. Exacto. Bien, bien, bien pronto fui de guía, fui de guía a entrenador. Oye, bien interesante eso, ¿eh? Y además, o sea, yo creo que igual me dio suerte, ¿no? Porque el pago es el mismo, pero tiene un perfil más alto, entonces te quedas en un lugar más seguro y además haciendo otra cosa que igual es interesante. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, fue, como te, como, como te dije, fue, fueron coincidencias que en realidad, este, me ayudaron en, en mi experiencia y en mi carrera y, y en mi vida también, creo. Claro, claro. William, tú, este, este, ¿eres nacido en Estados Unidos? No, nací en Perú. Naciste en Perú, claro. Yo sabía que tenías como origen peruano, pero no sabía si efectivamente había, ya, ok. Este, pero igual estabas desde muy chico, ¿no? En Estados Unidos ya. Sí, a los, a los, a los doce años. Ah, no, me fui a Estados Unidos. Y fue, finalizando, William, esta experiencia en Afganistán que regresas y ahí empiezas con Starmark? Sí, exacto. Sí. Mi, mi, mi plan original cuando fui a Afganistán fue quedarme con la compañía por cinco años. Ah, pero después de un año y medio empecé a, 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 a racionalizar y empecé a pensar, ok. Ah, es un buen trabajo, tuve muchas buenas experiencias, ah, pero también no, no estaba viendo a mis hijos porque, estás en Afganistán, nada más, veía a mis hijos dos veces al año nada más, por, por unos días. Y, bueno, y mis hijos eran pequeños y cada vez que los veía, que eran como dos veces, bueno, en total fueron como tres veces que los vi en ese, durante ese tiempo, cada vez que los veía eran más grandes, más grandes. Y me puse a pensar, ok, este, este tiempo con mi, con mis niños, los tengo que pasar con mis niños. Y, y también otra cosa fue, como les dije al principio, ah, vi, vi unas cosas que, ah, que, que me, me, me hicieron pensar, debe haber una mejor manera de cómo hacer eso. No, no, debe haber una mejor manera, que nada más, este, correcciones bien, bien altas y, y he visto cosas terribles, ok, que, que, que le han hecho a los perros en el nombre de entrenamiento. Y eso que, eso es algo que no me gustaba, eso es algo que yo me ponía a pensar, ok, eso no, no puede ser la única manera, debe, debe haber una manera mucho mejor de hacer eso. Es como bien tradicional en ese momento, ¿no? El entrenamiento. Es increíble. Es, es bien tradicional, pero también lo que, lo que tienes allá es este, tienes una prisa. Claro. Porque estamos entrenando para algo bien importante, por lo cual no tenemos mucho tiempo, no tenemos el, la, no tenemos el, el lujo de, de, de tomar bastante tiempo y a veces el entrenamiento tiene que ser rápido y tiene que ser tosco. Wow. Y esto como, usando como el killer method, ¿no? Como bien de esa onda. Claro. Exacto, exacto. Es fuerte, fuerte, fuerte. Y eso, y eso sigue, en tu percepción o en tu conocimiento, ¿eso sigue sucediendo de esa forma en ámbitos militares todavía? Sí. Es decir, ¿todavía se usa ese tipo de, pues como bien old school la cosa? Ahora, bien, bien, bastante. Y, y, creo que mucha gente, y creo que social media, la, los vínculos sociales, los, los medios sociales, creo que están despertando a mucha gente, creo que bastante gente se está dando cuenta de que hay mejores maneras de entrenar y eso es lo, lo bueno de los medios sociales, es que nos están, nos están dando esa, este, nos están abriendo los ojos en general, ¿ok? Y creo que la industria está, está cambiando, la industria creo que está cambiando. Sí, totalmente, yo creo, bueno, yo creo que en algunas partes ya está completamente cambiando. Sí, sí, sí. Pero sí, igual a veces a mí me sorprende cuando personas que tienen experiencia, bueno, que además que tienen, que tienen como un bagaje más de trabajo, de perros de trabajo, como el caso tuyo, que tienen esa, como esa percepción y esa, como esas experiencias en donde les tocó ver y experimentar e incluso aplicar como este tipo de trabajo o de métodos tan tradicionales, ¿no? Que igual a veces sorprende que todavía se usen, al menos de una manera tan, tan pura, porque, por supuesto, y aquí ya empezamos como a, como a entrar como en las, en las políticas de la educación canina actual, ¿no? Que entonces tenemos como este, como en medio de esta guerra política entre positive only trainers y balance trainers y traditional trainers, ¿no? Dentro de entrenadores tradicionales, balanceados y solamente, estrictamente positivos. En el cual, bueno, como que a veces, al menos desde mi percepción, y yo sé que Gustavo a veces también comparte esto, más bien en algunas ocasiones como que sentimos que, como esa indignación constante es como exagerada, como que a veces decimos, oye, pero de verdad, esta gente que se la pasa reclamando todo el día que está mal, ¿en dónde? Porque yo no lo veo, ¿sabes? Uno no lo ve constantemente, pero pasa. Y muchas veces como que estos son los momentos uno hace clic y dice, bueno, no, sí, la cosa al parecer sigue pasando, solo que uno no lo sabe, este, o sea, nosotros, al menos yo, yo uso herramientas, y bueno, sí, obviamente en algún momento si me toca aplicar correctivos, los aplico, pero por supuesto de una manera súper, muy concienzudamente y de la manera más, con el mayor tino posible y tratando de que sea lo menor posible y la media de lo posible, ¿no? Pero, pero bueno, sin ningún complejo de aplicarlo o usarlo, si tengo que hacerlo. Pero, ya obviamente para una facción de la educación que a nivel ya para eso es, nada más decir eso ya es mucho, ¿no? Es muy fuerte y bueno, en unos casos ya, ya nada más por poner un front color es un maltratador. Pero, lo que sí nos sorprende es que efectivamente hay, hay mucho de esta cosa old school como de verdad de darle, ¿no? De ser súper tosco con los perros. Y a mí a veces como que me cuesta como concientizar que eso realmente todavía existe hoy en día, así, a ese nivel de pureza o a ese nivel de como de ortodoxia, ¿no? Bueno, y tengo, tengo una, mi opinión ha cambiado un par de veces en ese, tema, ¿ok? Porque cuando, cuando lo ves, porque yo lo he visto, ¿ok? He visto perros, he visto perros helicópterados que le hacemos acá, lo hacen en el helicóptero, he visto perros que los levantan, los llevan al aire y los tiran. He visto patadas, he visto cosas que, que no, como persona no te hacen sentir bien, viendo, ¿ok? Y eso, eso es un extremo, ¿ok? Y eso, cuando ves eso y eres parte de esa industria, como que, en realidad a mí como que me dio tanto asco, ¿ok? Me dio tanto asco de, 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 hasta pensar que yo estaba en esa industria, porque naturalmente no, no son todos los entrenadores y no, no son todos los guías los que hacen eso, pero hay algunos que lo hacen. Y me puse a pensar, no, tengo que ser más, más lógico y tengo que ser más gentil y tengo que ser más suave con los perros. Claro. Y tengo que minimizar el sufrimiento de los perros, tengo que minimizar el, 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 este, las malas experiencias del perro. Claro, claro, claro. Y pensé por eso, de esa manera por muchos años, pero ahora he madurado en mi, en mi observación y en mi, en mi, este, en mi, en mi perspectiva en ese tema. Y ahora lo que me pienso es, claro, nunca voy a ser de esa manera, nunca voy a patear y helicópterar a un perro. Pero ahora, eso ya es como bien, claro, es, es muy duro. Es extremo, es extremo, por favor, es como, o sea, y ahí sí podemos decir que obviamente estamos hablando de maltrato animal puro y duro. Exacto, exacto, exacto. Hay que ser muy. Pero ahora lo que pienso es de esta manera, ok, ahora lo que me, la manera que pienso acerca de este tema es, es, es de esta manera. El perro, al final del día, es un animal, ok, no es un bebé, no es un niño o una niña, no es una familia, no es tu amigo, ok, esto es una manera de la que veo a los perros, son animales. Y eso es lo que, la manera en la que yo pienso. Y yo estoy seguro que ustedes también piensan de esta manera. Y mucha persona lo piensa de esta manera también. La manera en la que pienso es esta. El conflicto, ok, el conflicto, la dureza y este, y la, y la presión son parte de la vida de todos los animales. Mi estilo de entrenamiento ahora, ok, no es minimizar la presión, era por muchos años. Mi estilo era minimizar la presión, minimizar el conflicto, ok. Ok. Pues, se ha escuchado, training without conflict. Sí, claro. Que ese era mi propósito, eliminar y minimizar el conflicto, el sufrimiento, la presión. Ahora, mi entrenamiento es, en vez de minimizarlo y eliminarlo, le voy a introducir al perro, al animal, cómo lidiar con el conflicto, cómo lidiar con la presión. Porque lo que pasa cuando minimizas y tratas de eliminar el conflicto, cuando tratas de eliminar la presión, inevitablemente, el perro va a llegar en momentos de conflicto. Claro. ¿Me entiendes? Y por eso es que digo, de esta manera, estoy seguro que ustedes piensan de esta manera, y mucha gente piensa de esta manera, que inevitablemente el conflicto es parte de la vida, es parte del entrenamiento. ¿Por qué le voy a robar las experiencias de conflicto al perro durante el entrenamiento? Claro. ¿Ok? Y si en el entrenamiento hay un poquito de conflicto, y en el entrenamiento hay un poquito de sufrimiento, y en el conflicto hay un poquito de estrés, lo que hacemos es, en vez de alterar mi entrenamiento para, para este, para que coincida, para que coincida el estado del perro, lo que ahora pienso es, no, lo que vamos a hacer, perrito, es, te vamos a elevar a la vibración, te vamos a fortalecer, exacto. Ahora, me siento de esa manera. ¿Ok? Y esto fue una, esto fue un cambio que tuve cuando fui a Nepopo, cuando aprendí de Bart y de Michael Ballone. Ah, es que fuiste directamente a estudiar con Bart. Sí, sí. ¡Wow! ¿Y esto fue como el curso completo o un seminario? Sí, el curso completo. ¡Wow! ¿Tú estás certificado en Nepopo? Sí, sí. Mira, esa parte no me la sabía, William, qué interesante. Está buenísimo, está buenísimo. Y eso fue, en realidad, ese entrenamiento me abrió los ojos completamente, porque fui de, mi trayectoria fue, aprende a entrenar perros policías. Después vi como algunos perros policías los entrenaban con bastante, bastante brutalidad. Y después de ahí, mi trayectoria fue, ok, minimiza el sufrimiento y minimiza el conflicto, elimina el conflicto. Por muchos años estuve ahí y después entendí que el mejor entrenamiento es fortalecer al perro y con gracia y con lógica y con, y con este, skill. Con habilidad, con habilidad, con habilidad, con habilidad, enseñarle al perro lo que es el conflicto, enseñar al perro lo que es la presión. Es como un endurecimiento psicológico. Endurecimiento, exacto, exacto, exacto. Sí, 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 porque era diferente, perdón. Sino que al final del día es lo que el perro necesita, tanto el perro de trabajo como el perro de compañía, que eventualmente se van a ver expuestos a escenarios que sean estresantes, conflictuantes, que le dan miedo, etc. Y el perro que no está preparado para lidiar con eso, evidentemente va a sufrir más que el perro que fue entrenado a resolver el conflicto y a lidiar con la presión. Exacto, exacto. Mi estilo antes, antes de Nepopo era, ok, si tengo un perro suave, hay que entrenarlo como un perro suave. Si tengo un perro duro, hay que entrenarlo como un perro duro. Si tengo un cachorro, hay que entrenarlo como un cachorro. Oye, pero igual está interesante esa perspectiva, o sea, me lo estás contando igual, me parece como, o sea, obviamente yo entiendo lo que estás diciendo y tu postura de ahora, que obviamente yo la comparto, pero de todas formas me parece súper lógico, a pesar de todo, como esa cosa de voy a crear un estilo de entrenamiento customizado para la personalidad de este perro. Es decir, este perro es medio suave, lo va a entrenar suave, este perro es duro, como que tiene igual sentido, también, o sea, igual es un sistema bien lógico, independientemente que hayas migrado a este otro estilo de trabajo en el que vas fortaleciendo al perro progresivamente. Pero igual está bueno, lo que en realidad me ha solidificado en este estilo es, he visto el cambio de los perros, porque tengo clientes, tengo perros, yo entreno perros compañeros, entreno perros de trabajo, pero también entreno perros compañeros, y he visto el cambio desde que empecé a aplicar esta filosofía. Ok, cuando me puse a pensar, después de aprender de Bart Bellone, ok, de Michael Bellone, ok, me puse a pensar, ok, tengo que aplicar lo que he aprendido. Ok. Y, ok, tengo el perro suave, ok, el perro suave no quiere presión, el perro suave no quiere conflicto. Mi estilo antes hubiera sido, no hay conflicto, la vida es feliz, la vida es caramelos y suave, la vida es hermosa. Ok. Pero ahora lo que hacemos es, perro suave, te vamos a enseñar a tener una buena relación con el sufrimiento. Vamos a enseñarte cómo tener una buena relación con el conflicto, y lo vamos a hacer de una manera en la cual yo te la voy a enseñar, ok. Y al principio sí, vas a sufrir un poco porque no estás acostumbrado, ok. Pero después vas a fortalecerte, y cuando termino con estos perros, al principio sí, como que dicen, ah, no entiendo por qué, por qué, por qué no, por qué tenemos que seguir haciendo esto. Y decimos, por qué, por qué hay que hacerlo, perro, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque la vida no es así, la vida es un poco dura, ok. Hay un poquito de conflicto, porque mira, tengo esta conversación mental con el perro. Porque digo, mira, perro, van a haber veces en tu vida en la cual tú vas a querer hacer algo que no te conviene hacer. Ok. Y tú también vas a tener que hacer algo que no vas a querer hacer. Claro. Y eso es conflicto. Claro. Porque eso es conflicto. Y hacer entrenamiento sin conflicto no es real, no es la vida, es utopia. Entonces lo que hacemos es, mira perro, vamos a enseñarte cómo lidiar con el conflicto de una manera que da mucho sentido. Y cuando terminamos, los perros son mucho, mucho mejor, mucho, mucho, mucho más preparados y tienen otra actitud. Tienen otra actitud muy, muy diferente. Y lo he visto, lo he visto, mis clientes lo han visto. Es algo aparente. Cuando aplicas esa filosofía al entrenamiento, lo ves, es increíble cómo lo ves. Y este proceso, William, como de cambiar de este enfoque de voy a amoldarme a la personalidad del perro y trabajar en base a eso, a déjame fortalecer este perro desde a poquito hasta transformarlo en un perro fortalecido. ¿Cambió a raíz de tu exposición al Nepopo o vino ya desde antes o empezó a cambiar antes de estar expuesto? Cien por ciento Nepopo. Ah, ok. Fue Nepopo lo que te convenció. Y me convenció porque me dio lógica. Me dio una buena lógica. No, porque entiendo que la base es enseñarle al perro qué hacer ante la presión. Exacto. Exacto. Es como básicamente es usar todos los cuadrantes necesarios para que el perro haga el comportamiento con pasión. ¿Ok? Ok. Y que lo haga siempre. Que lo haga siempre y que lo haga con pasión. ¿Ok? Que lo haga con ganas, ¿no? Con ganas, exacto. Con ganas, con ganas, con ganas. Y este, bueno, y eso es lo que me gustó de ese entrenamiento. Fue un proceso, el entrenamiento Nepopo es bien lógico. Es noventa y nueve, noventa y ocho, noventa y nueve por ciento teoría y lógica y práctica con personas. Ok. Y como cinco por ciento entrenamiento, aplicación con perros. Ah, mira, pero no hubiera imaginado que fuera así. Es un, en realidad es un entrenamiento bien este, como te digo, es bien intelectual. El entrenamiento es bien, bien intelectual y da tanto sentido, es increíble. ¿Y cuánto tiempo duró ese proceso de formación en Nepopo para ti, William? O sea, el este, el curso en sí mismo son diez días completamente. Son nada más diez días, cinco días de teoría, pero internado, de lunes a viernes. Ok. En la mañana hasta la noche, ok. Y es eso, y después la aplicación son cinco días más, lo mismo. Son, es teoría, pero también hay más aplicación con los perros. Pero durante la aplicación con los perros, bastante filosofía, bastante teoría. Ok. Y bueno, y cada, y cada persona tiene su, por ejemplo, los, el curso, puede ser tú, conmigo en la misma clase y con una persona que nunca ha entrenado un perro. Ok. O sea, la, la lección te cae diferente basado con tu, con tu nivel de experiencia. Ok. O sea, como yo voy a, a recibir ese mensaje, quizás sea un poco diferente de como tú vas a recibir ese, ese mensaje. Pero, pero la fundación, o la, la, la información fundamental es la misma. Ok. 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 Wow, está, y después de esto, es decir, ya una vez que pasas por este proceso de estos 10 días intensivos finaliza o hay algo, o hay como después tienes que agregar con otros cursos más pequeños. No. Ahí tienes como el, el paquete completo. Ese es el paquete completo, pero puedes regresar si quieres. Pero lo, lo que, lo que nos dijeron en la escuela es esto. Esto es algo que también da bastante sentido. Que nos dicen, esto nada más es este, teoría y esto nada más es un poco de aplicación. Y este es el curso. Pero ahora, nos dijeron, tú tienes que ir allá y tienes que aplicarlo. Ese es el resto del curso. Tienes que ir y tienes que aplicarlo. Tienes que ir y tienes que, y tienes que ser este, metódico de cómo haces esto. Tienes que pensar cómo haces esto. Claro. Y este, es algo que, y como les dije, es algo que en realidad me cambió la manera de cómo vi a los perros, o cómo vi el entrenamiento, perdón. Y este, no como que me cambió 100%, pero me agregó con tremenda lógica. Tremenda, tremenda lógica. Wow. Y eso es una de las cosas que Bart decía, es este, al final del día, el perro es un perro, es un animal. Claro. Hay que, hay que tratarlo como un animal. Claro. Que no necesariamente es tratarlo malo. De repente la gente escucha esto y dice, ay, tratarlo como un animal. Tú sabes. Tratarlo con dignidad. Claro. Tratarlo con dignidad. Y en realidad es una de las mejores cosas que podemos hacer para cualquier animal, personas incluidas. Ok. Si tienes hijos, si tienes niños pequeños, sobrinos, etc. Es la misma, la misma teoría, la misma aplicación. No, en vez de decirle al niño, mira, el mundo es increíble, el mundo es feliz y el mundo siempre va a estar mejor y siempre caramelos y nubes y días soleados. No. Hay que hacer esto. Tienes que hacer esto. Hay que enseñarle al niño cómo tener una relación con el conflicto. Hay que enseñarle al niño cómo tener una relación con el, una relación apropiada con la presión. Con el estrés. Claro. Con el estrés, exacto. Desde el punto de vista de la psicología, en aquellos momentos en donde se puso de moda modelos educativos en donde era nubes caramelos y había poca frustración y poca enseñanza, poca capacidad de resiliencia, de fomentar la resiliencia. Esos adultos eran más propensos a depresión, a trastornos de ansiedad, a diferentes psicopatologías, por el lado de los trastornos del humor, que aquellos que aprendieron a solucionar el conflicto o a manejar escenarios difíciles. Que no tienen que ser porque a veces la gente se imagina que eso es como maltrato y claro, y pones al perro y le das con un metal o al niño. Y no, no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con construir escenarios que sean desafiantes. Exacto. Que implique cierta presión psicológica y fomentar siempre la capacidad del perro para poder salir de eso, resolver el conflicto. Exacto. Cómo resolver el conflicto, exacto. Y William, en este momento, bueno, ya después de esta trayectoria tan interesante que nos has contado de tu vida profesional, ¿en qué punto estás ahora? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo das clases? ¿O entrenas perros mascota? ¿O entrenas perros de trabajo? ¿Lo haces desde dónde? ¿Das clases online? ¿Cómo estás? Claro. Bueno, si queremos acceder a ti, ¿cómo hacemos? Bueno, cuando trabajas con perros de trabajo, con perros explosivos, perros policías y lo dejas, lo extrañas. Lo dejé para seguir buscando más información, pero lo extrañaba. Y después te pones a pensar, ok, lo extraño, pero no quiero regresar a esa área de esa área de la industria. Claro. Pero extraño ciertos elementos de trabajar con estos perros de trabajo. Y ahora lo que hago es, estoy haciendo un deporte de mordida que se llama PSA, aquí en Estados Unidos. Sí, claro. Y tengo mi club aquí, que lo hago aquí en mi casa. Tengo tres perros, tres malanoas con los que hago este deporte. Y ese es mi, ese es mi, este, como que, ¿cómo se llama? Outlet en español. Sí, es como tu salida, ¿no? Como mi salida, exacto. Mi trabajo es, trabajo con, este, con perros mascotas. También trabajo a veces con perros de protección. Pero mi, mi salida, lo que me gusta también, lo que, lo que hago, como lo hago para mí, es PSA. Ok. Ok. Y, y aquí, ¿compites en este deporte o has ido a algún tipo de encuentro o algo por el estilo? Sí, compito en el, en el deporte con mi perro mayor. Mis otros perros todavía están aprendiendo, pero mi perro mayor ya, este, estamos compitiendo en el, en el nivel 3. Ok. Ah, que es bien, bien difícil. Ahí aprovechando justamente porque yo creo que no hemos, en ningún otro, creo que no hemos conversado con ningún otro invitado sobre el PSA, que en español es PSA. ¿En qué consiste el PSA? ¿Y cuál es la diferencia tal vez del IGP o de otros deportes caninos que, que son tal vez un poco más conocidos, más populares? Bueno, este, lo que, lo que, lo que me gusta de PSA, y lo que voy a decir también es, yo no he participado en los otros deportes. Ok. O sea, mi, mi, mi perspectiva es de PSA. Ok. Ah, pero, lo, el punto de PSA es, presión. Es un deporte que tiene tremendos niveles de presión al perro, porque lo que buscamos en el deporte, buscamos perros fuertes. Ok. Los perros que no son fuertes, que no son, este, no están preparados, no tienen el temperamento para hacer este tipo de trabajo, no, no llegan muy alto. No llegan a más del primer nivel. Ok. El primer nivel de PSA te revela qué clase de perro tienes. Ok. Y, y ese es el punto de PSA, mientras más altos los niveles, más presión hay en el perro. Y esta es, esta es una de las razones por la cual, este, Nepopo me dio tanto sentido en, en este, en relación con, con el deporte que hago. Y, y cuáles son las, cuál es la, es decir, en qué consiste el PSA, el perro debe morder o, ¿quién debe morder o cómo funciona? Hay elementos de, de obediencia bajo, este, bajo distracciones de morder, por ejemplo, tienes que hacer obediencia mientras hay, este, figurantes creo que se llaman, mientras hay muchos figurantes, tratando de, tratando de distraer a tu perro. Ok. Con bastante presión, ok, y tu perro tiene que, tiene que seguir fijado en el trabajo que tiene que hacer. Esa es la obediencia. En la protección, el figurante, en las competiciones, no en entrenamiento, pero en las competiciones, en protección, el figurante va a hacer todo lo que pueda para asustar a tu perro. Ok. Para ponerle tanta presión a tu perro, que tu perro no quiere, no quiere hacer obediencia. Ok. Ok. Ese es el objetivo, ponerle tanta presión al perro, ok, tanta presión, este, en, um, environmental. Dírenme, ambiental, 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 tanta presión ambiental al perro, que, que tu perro dice, esto no me gusta, no quiero hacer esto. Ese es el objetivo de PSE. Ok. O sea, la protección, bastante presión ambiental, y la obediencia, bastante obediencia, con bastante, este, con bastante, bastante distracciones. Ok. O sea, el perro, el objetivo es que sea lo suficientemente determinado como para hacer lo que tiene que hacer independientemente de lo que esté sucediendo alrededor. Exacto, exacto. ¿En algún momento debe morder el perro, o debe proteger, o...? Sí, sí, hay bastantes, sí, hay bastantes escenarios que son, este, que son bien relatables a la vida real. Por ejemplo, hay escenarios de mordida en el carro, que se llama carjacking, no sé cómo se llama en español. Sí, sí, como secuestrar el auto, ¿no? Sí, exacto. Hay escenarios así, hay escenarios de personas que te están atacando y el perro tiene que responder, tiene que responder basado en el ambiente, o que quizás hay un figurante ahí que se ve bien, que quiero morder, pero tengo que morder al figurante que mi dueño me dice que muerda. Ok. Quizás este figurante está corriendo y me gusta, como perro, me gusta morder al figurante que está corriendo, pero mi persona me está diciendo que tenga que morder a este figurante. Ok. Tengo que morder al figurante que está atacando a mi persona, no al figurante que está aquí a mi lado. Ok, ya, sí, está bueno, es bien de verdad de distraer y presionar al perro para que haga una cosa que no es lo que en realidad tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Oye, y entonces actualmente te dedicas como a eso, como básicamente casi como hobby y entonces entrenas perros de protección y perros mascota, ¿no? Correcto. Y esto es como obediencia, estos perros mascota, ¿en qué es lo que más suele...? Sí, obediencia. Depende. Varios perros acá que están entrenando son Malinois, de mascota, pero que no lo han conseguido de una manera que nosotros la conseguiríamos. O sea, son perros, son Malinois que han sido, que no han sido pareados para el objetivo de trabajo, pero han sido pareados nada más para objetivo financiero. Claro, ok. Y muchos de estos Malinois tienen problemas, tienen bastantes problemas. Y bueno, y tengo varios de esos perros, tengo otros perros también, otras razas, y normalmente es obediencia, de vez en cuando problemas, de vez en cuando cachorros, es un poco de todo. Un poquito de todo. Oye, qué interesante. Y ahí estaba viendo también, William, que tienes un libro, ¿no? ¿Tienes un libro publicado? Sí, tengo cuatro libros. Ah, ¿tienes cuatro? Cuatro. Sí. Me he pillado uno nomás. Yo también. Ok. ¿Y cuáles son estos libros, William? Cuéntanos. Sí, sí, sí. Bueno, uno es este... un libro es de mitos de perros. Ok. O sea, son varios mitos que he puesto en el libro, muchos mitos de perros. Y explico los mitos. Es un libro pequeño. Ok. Otro libro que he escrito es este... cómo... este libro que he escrito es para los dueños de perros, no para entrenadores. Ok. Es este... cómo identificar a un buen entrenador. Ah, mire, eso está buenísimo. Sí, cómo identificar a los malos entrenadores, qué cosas... este... cómo identificarlos, básicamente. Y... Cómo identificar a un buen entrenador, cómo identificar a un entrenador que no te conviene. Eso está bueno, bueno, porque yo creo que esa es una de las grandes, grandísimas inquietudes. Viene la siguiente pregunta. ¿Cómo lo consiguen los tutores estos libros? Exacto. ¿Cómo es este libro? En Amazon. ¿Está solo en inglés? Está en inglés nada más. Está en inglés. Ok. Por ahora nada más está en inglés. Bueno, por igual lo voy a buscar. Lo voy a buscar en Amazon de inmediatamente. Sí, yo también lo voy a buscar. Está bueno, está bueno. Tiene una versión de Kindle, ya está descargado. ¿Y cuáles son los otros dos, William? Sí, los otros dos... tengo que enchufar el teléfono para que no se... para que no se... Sí, dale nomás. La batería. No te preocupes. Bueno, los otros dos es este... cómo cuidarse como configurante de trabajo con perros de mordida. Ok. Y lo que hice en este libro... hice entrevistas con muchas personas que hacen diferentes deportes, que son configurantes... figurantes, perdón. Que son figurantes en diferentes deportes. Oh, mira qué interesante. Y he hecho entrevistas con ellos y básicamente les he preguntado cómo se cuidan, qué este tipo de ejercicios hacen. Y también tuve una entrevista con un quiropractor. ¿Cómo se llama? Sí, con un quiropráctico. Quiropráctico. Con un quiropráctico que ha estado trabajando con figurantes por más de 20 años. Oh, eso está bueno. Y la entrevista con él también está en ese libro. ¿Cómo se llama este doctor? ¿Es doctor? ¿Es veterinario? No, no, no. Es este... O sea, no es veterinario. Es solo quiropráctico. Con personas. Es quiropráctico, exacto. Ok, no, porque es que hay... o sea, sé que hay quiroprácticos que son... que son médicos o que son veterinarios y es que es para los perros. Y bueno, está nada más el quiropráctico pelado, ¿no? Que solamente hace quiropráctico. Esto, sí, esto nada más es para personas porque cuando eres... Porque cuando eres figurante de este trabajo, es un trabajo bien fuerte en tu cuerpo. Claro, sí, sí. Tiene bastantes esfuerzos que pones en diferentes partes de tu cuerpo. Y esta persona trabaja con personas que trabajan con perros, figurantes. Está muy interesante. Y él nos ha hecho como una entrevista. Bueno, hemos hecho una entrevista con ellos en la cual ellos hablan qué clases de ejercicio somos mejores, cómo cuidarte como figurante y cómo minimizar lesiones. Lesiones, cómo minimizar lesiones, exacto. Está bueno, está bueno, bueno. Y después el otro libro es esta información que todos los entrenadores de perros deben tener. Ah, ese es el que yo vi por ahí. Y en ese libro hablo de diferentes tópicos, de diferentes temas, de cómo, este, cómo, how to avoid burnout. No, cómo evitarle el burnout. El burnout, así, el desgaste. Claro, cómo evitar, exacto, cómo evitar el desgasto, temas como, básicamente, lo que ese libro fue, por los años he escrito, este, artículos en periódicos. Ok. Y lo que este libro es, este libro es una colección de estos artículos. Ok. Ah, ya, entiendo, entiendo. Oye, Wina, está muy interesante todo lo que estás haciendo y todo lo que has hecho. Hay un montón de cosas ahí. Y ya más o menos estamos en realidad llegando al final del programa. Nuestros episodios suelen durar en realidad una hora. Nos pasamos un poquitito, una hora, un poco más. Así que las personas que quisieran seguirte o que quisieran conectar contigo para, por lo menos, la comunidad hispana que está, tal vez, en Estados Unidos, o si de repente alguna persona en Latinoamérica que, tal vez, quisiera contactarse contigo para, tal vez, trabajar online. ¿Tú haces ese tipo de trabajo? ¿Trabajas online con clientes? Sí, también de vez en cuando hago eso, lo que también tengo es, tengo una galería de videos privados. Ah, mira. Obviamente, acerca de perros. Es una librería o biblioteca de videos. Sí. Con acceso de miembros. Ah, ok. Por eso, también tengo YouTube. Y en YouTube tengo bastantes videos, obviamente gratis, en diferentes temas de cómo entrenar cachorros, cómo entrenar diferentes clases de perros. Bastantes temas por YouTube. También tengo un podcast. Ok. Tengo Instagram, Facebook, y todos están bajo el nombre de Dog Training is my passion. Ya, fantástico. Bueno, William, de verdad, está muy interesante. Yo quiero decir, estoy en el checkout para ya pagar y hacerme con el libro de cómo elegir un dog trainer. Me llega como en un mes, sí. Pero cuando me llegue, William, te aviso. Yo ordeno un programación. Ya, está muy bueno. Bueno, yo, si no, yo también creo que me voy a anotar en eso. De verdad, muchísimas gracias, William, por haber tomado el tiempo. Está buenísimo todos los cuentos, la trayectoria de esta fantasía. Yo creo que nos hemos tenido un invitado. Bueno, no, tal vez Mauricio Rodríguez, que tiene más cuentos que nadie. Pero, de verdad, está muy interesante ese montón de anécdotas y como etapas por las que pasaste en tu proceso hasta el día de hoy. Ha sido, verdad, interesantísimo. Así que, de verdad, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo para hablar con nosotros. Y además dar una perspectiva como desde otro país. Pero para las personas que hablan en español, que además es difícil muchas veces como de trasladar toda esta información y todo este mundo que sucede en Europa o en Estados Unidos a Latinoamérica. Porque estamos como en una fase un poco distinta. Entonces, es como interesante poder buscar a personas que tengan esa experiencia directa y que tengan ese conocimiento directo y lo puedan abrir a las personas de habla hispana. Así que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias, William, por haber tomado el tiempo para estar con nosotros acá. Muchísimas, muchísimas gracias, William. De verdad, súper enriquecedor la experiencia. Y, bueno, seguiremos en contacto y por ahí te estaremos escribiendo. Cuando llegue el libro y lo lea, te cuento. Ya lo pedí. Bueno, para todos los que están interesados, ya saben que pueden conseguir a William Guerrido en arroba dogtraining ismypassion. Esto está obviamente todo pegado en inglés. Recuerden, passion es como pasión pero con doble S. Y lo demás, bueno, ya es como sentido común. Pueden ubicarlo por Instagram, por YouTube, por Facebook, por todos lados. Lo pueden conseguir hasta debajo de la tierra buscando explosivos. Y si están escuchando este podcast es porque estudian, es porque escuchan podcast. Entonces vayan al podcast, al podcast dogtraining ismypassion. Que hay ahí desde 2020 que está William grabando episodios. Así que ahí seguramente hay información interesantísima que pueden ir a escuchar también. Genial. Muchas gracias. Vale, genial. Buenísimo, William. Muchísimas gracias entonces. Y nada, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Y gracias por haber tomado el tiempo. A ustedes. Que estén muy bien, William. Buenas noches. Chao, chao. Cuídense. Y ahora, ojete, quedaste chiquitito. Vamos a ponerte tamaño grande. Tú que eres, tú eres un profundo consumidor de podcast. Yo soy un profundísimo consumidor de podcast. Tú eres el señor podcast. Así como hay un señor curso que siempre está haciendo un curso. Tú siempre estás haciendo un podcast. Bueno, tú, bueno. Yo, yo escucho podcast todos los días. No, pero estaba viendo. Tengo aquí enfrente el Spotify de William y hay unos temas que suenan, que suenan interesantes que hay que entrar a escucharlo. Que es muy loco porque ya yo seguía el, 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 y de hecho ya me vi, ya me he escuchado dos episodios de, de William y no me acuerdo. Ah, no, hay como, hay como 50 que tienes que darle. Ya lo había escuchado. Sí, sí, sí. No, hay un montón, hay un montón. Lo que pasa es que, bueno, entiende que entre tanto podcast que hay y todos los podcast duran, como el de nosotros, ¿no? Por lo menos una hora. Entonces, tengo, tengo el de William, tengo el de Ivan Balaba, ¿no? Tengo el de los chicos de Dog Trainers Podcast, que también invitamos a Mariano. Tengo, escucho el de Joe Rogan, escucho el de Tim Ferry, escucho. Ya, entonces, bueno, ya volví loco. Pero, pero bueno, ahí está bueno. Todos los días hay tiempo. Cada vez que salgo a entrenar y a pasear con mi perro, estoy escuchando podcast mientras lo hago. Así que, perfecto. Hay espacio. Muy bien, muy bien, 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 bien. Muy bien. Bueno, chicos. Para nosotros es un enorme placer estar para ustedes en esta oportunidad. Así que, bueno, Román. Nada. Los honores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este episodio. Está interesantísimo. Si no lo escucharon completo, regresen al principio y luego no lo escuchan. Si ya lo escucharon, vuelvan a escuchar porque está buenísimo. Y ya saben que pueden conseguir a William en su Instagram, arroba.doctrainingismypassion. Y nuevamente, gracias por el llegado hasta el final. Y nos vemos entonces en el próximo episodio. Que estén súper, súper bien. Como siempre, cuídense. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Gracias!